Tu cariño Tu cariño Laurels Time Desde el silencio y la noche te escribo Hasta la luna es triste testigo Porque jugaste con mi cariño, morena mi ilusión Desde el silencio y la noche te escribo Hasta la luna es triste testigo Porque jugaste con mi cariño, morena mi ilusión Tú me pagaste mal, morena, yo te entregué mi amor Mi ausencia ha destrozado mi alma, no entiendo tu traición Y tu cariño son palabras que no logré entender Yo no sabía que tú jugabas y me tocó perder Amor con amor se olvida este dolor Amor, solo amor, perdió mi corazón Amor con amor se olvida este dolor Amor, solo amor, perdió mi corazón Amor, solo amor, perdió mi corazón Gracias.